No sorprende que la empresa donde trabajaron estos buitres carroñeros de la desinformación que se creían dueños de la verdad como López Dóriga, en donde se graduó un Carlos Loret de Mola, pues no toma a nadie por sorpresa que estén ahora llenando al mundo con estas noticias que no son reales. La embajada de Rusia en México desmiente a Televisa e invitan al pueblo a no confiar en estos medios, que no se dejen engañar. El pueblo lo sabe, conoce bien quién es esta empresa que cuenta caídos a su gusto, que juegan incluso con los sentimientos de toda una nación y se inventaron pequeñitos entre los escombros. O mandan a sus reporteros a cubrir, como recuerdan ustedes, a Loret de Nira. O en cadena nacional se animaron a detener a una banda de privadores de la libertad. Y así, los montajes realmente se han ganado el repudio y el desprestigio a toda costa. El pueblo mexicano, claro que se da cuenta, y por eso es que ya no están en el gusto del público. ¿Qué es lo triste de esta situación? Que desafortunadamente hay algunas personas que no distinguen entre información, propaganda, y dan por hecho que lo que estos programas de televisión muestran, los medios tradicionales, pues es realidad completamente, ¿no? Por dolo, por ignorancia, por lo que usted quiera, pero así es la realidad. Y algo que llama la atención, da frío, es lo que advierte la catedrática de la UNAM, Renata Turrent, al revelar que hay agrupaciones como mexicanos en contra de la corrupción, esta asociación relacionada con Claudio X. González, y rebeldes ucranianos que han sido financiados por la misma organización. ¿Qué opina usted al respecto? Póngamelo en los comentarios que con mucho gusto voy a leer. Y bienvenidos, amigos, a un nuevo video desde su canal Mercado Político. Mi nombre es Ceci Villalpando, los saludo con tanto gusto. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte a donde quiera que se encuentren. Y bueno, vámonos de lleno con toda esta información. Este suceso ante el conflicto que existe entre estas naciones, Rusia, Ucrania, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ya también pone su postura ante estos acontecimientos y dice, pues como han divulgado algunos medios de información, vamos con lo mismo, ¿no?, de estas tergiversaciones, pues se niega el presidente Andrés Manuel López Obrador que se vaya a utilizar el avión presidencial para traer a los connacionales de regreso a nuestro país. Pero eso sí, asegura, no se va a quedar ningún mexicano en la zona de conflicto ucraniano. Bueno, miren, esas son partes, parte de las declaraciones que hace el presidente al respecto. Están ya haciendo todos los trámites y los permisos para utilizar espacio aéreo de distintos países y ya está la Fuerza Aérea Mexicana preparando la operación. ¿Sabe cuántas familias vendrían? Todavía eso lo va a informar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ellos están ya pendientes, tienen instrucciones y la Secretaría de la Defensa está ayudando a través de la Fuerza Aérea Mexicana para que nuestros paisanos puedan ser trasladados al país. ¿Qué avión se enviaría, presidente? Un avión grande, tenemos equipos para que... ¿No es presidencial el que no pueda dar? No, no hace falta, tenemos equipos buenos y suficientes. No hay problema, no se va a quedar ningún mexicano en la zona de conflicto. Vamos a sacarlos a todos. Nos están ayudando gobiernos, nos están ayudando diplomáticos. Pues ahí está esta información ya de boca del presidente Andrés Manuel López Obrador porque mire, la Embajada de Rusia en México hace esta publicación, dice es lamentable que el medio tan respetado como Televisa se deje engañar por la información difundida por autoridades ucranianas, dice insistimos a todos los medios que se basen en los hechos reales y no en las fantasías, ¿no? Aquí califican pues como fake news esta cuestión que replica Televisa pues sin pena alguna, ¿no? Aquí les escribe Miguel, dice por favor, no, la empresa Televisa nunca será reconocida como un medio respetable. Nosotros, que somos el 70% de los ciudadanos honestos y que amamos a nuestro país repudiamos y señalamos los engaños que durante años esta empresa ha difundido por medio de sus canales en Televisa y pues sí, o sea, simplemente hay que ser un recuento de estos montajes que han puesto en marcha los que se sienten dueños de la verdad absoluta. Escribe Rodolfo, Televisa no es respetable en ningún contexto. Su especialidad es la manipulación informativa, la distorsión de la realidad, programación basura, los montajes televisivos y la propaganda ideológica. De la derecha, sus noticieros son una muestra de lo que no se debe hacer. Pues son las opiniones a través de estas benditas redes sociales después de que les cayó la voladora y con esta publicación de la embajada, ¿no? Aquí dice Blanca, te faltó decir el burdel, el más grande burdel, ¿no? Estos hechos que llevan a que probablemente ese famoso catálogo de actrices que ponían ahí al mejor postor, a políticos, a delincuentes y demás, pues puede ser una realidad, ¿no? Y bueno, ante estas cuestiones se publica, pues, que está la catedrática de la UNAM, Renata Turrén, advirtiendo que agrupaciones como la asociación que apenas, según dejó Claudia X. González, que ya hay alguien más a su mando, pues son financiadas por mismas organizaciones que también, pues, le ponen ahí billete a los rebeldes ucranianos, ¿no? Es parte de esta información al respecto, mire, aquí se lo pongo en pantalla. Esto tendrían en común mexicanos a favor de la corrupción y rebeldes ucranianos, según las palabras de esta catedrática de la UNAM. En una entrevista, ahí en la octava, ella comenta que hay mucho más en el fondo respecto a este conflicto entre Rusia y Ucrania, e incluso habló sobre los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Dice, hay que recordar que Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses, y bajo este sentido, comentar que según la investigación de vigilancia de medios FED, se da cuenta que la misma empresa que financiaba a mexicanos en contra de la corrupción también financió a estos grupos rebeldes en el 2014, en Ucrania, que fue donde nació todo este conflicto interno, que fue lo que inició, pues, todo esto. Se habla de una tercera situación a nivel mundial, y también dice que hay que decir que todo esto es mucho más complejo, pero que cualquier invasión, desde cualquier punto de vista, debe ser reprobable. Dice, anteriormente, en esta investigación de Contralínea, Aníbal García Fernández, maestro de estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, ya había también, pues, puesto en alerta sobre este financiamiento de los Estados Unidos a esta fundación, esta organización de Claudio X. González, a fin de desestabilizar el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? manifestó que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Fundación Nacional para la Democracia continúan, pues, financiando organizaciones opositoras al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo es, pues, esta de Claudio X. González, ¿no? Dice, en el caso de México, no se nota que haya disminución importante sobre este financiamiento, después también de las declaraciones que diera el presidente, instituciones, incluso a esta serie de cámaras empresariales. Todas estas organizaciones son las que están golpeteando constantemente al gobierno actual. Y agrega que también son las que están exponiendo en contra de la reforma eléctrica en el Parlamento Abierto. Dice, hemos visto por ahí por lo menos a dos personas vinculadas a México Evalúa, también a gente del Instituto Mexicano, para la competitividad que están constantemente cabildeando para que la reforma no se apruebe. Esto, amigos, pues, realmente sí da frío saber que hay intereses por demás, ¿no? Ahí atrás, que hay gente que le mete billete para cubrir intereses oscuros, ¿no? También aquí parte de la comunidad mexicana agradece la pronta respuesta de las embajadas para permitirles salir de esta zona en Ucrania y llegar a Rumania, pues, sanos y salvos. Buenas noches, amigos de Facebook, de YouTube, de las redes sociales. Les saluda a Gustavo. Aquí para darles el testimonio de la salida que tuvimos de esta zona de guerra. Excelente, excelente la coordinación que tuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores tanto para nuestra salida de Kiev a Iván O'Franquist, como aquí el recibimiento en Rumania es... Dan ganas de besar el piso. Señor embajador, muchas gracias. Un saludo a todos. Solo quiero agradecer la pronta respuesta de la embajada mexicana en Ucrania y la coordinación que tuvieron con la embajada mexicana aquí en Rumania para nuestra pronta evacuación preventiva y posterior evacuación de Ucrania aquí a Rumania. Todo perfecto. Del lado mexicano creo que no puedo estar más que orgulloso de lo que hicieron por nosotros. Quiero resaltar el increíble trabajo que ha hecho el gobierno de México en conjunto con la embajada de México en Ucrania y en Rumania. Nos han dado todas las posibilidades para poder estar a salvo con nuestras familias. Y pues imagínense ustedes los familiares de todos ellos en nuestro país pues ya queriendo poder abrazarlos, pero saber que se encuentran bien gracias a la pronta reacción por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los respectivos embajadores. Pues ahí el aplauso, el reconocimiento también sería para el canciller Marcelo Ebrard. Pero como siempre su comentario es el más importante. Déjeme saber su postura referente a toda esta información. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento del video. Si no lo ha hecho, pues es momento de que se suscriba a este su canal. Lo invito con mucho gusto también a que active la campanita de las notificaciones. Yo soy Cesti Villalpando. Les mando un beso, un abrazo bien fuerte a donde quiera que se encuentren. Y pues ya lo saben, tenemos una cita. Aquí los espero en un siguiente video.